Jason, quieto, donde te vean. No hagas nada brusco, ¿vale? ¡Denis! ¿Quién está a tu lado? Un joven guerrero, que viene a conocer a Citra. ¡Pasad! Sígueme. ¡Por aquí! ¡No te separes! Ok, ok. ¡Por allí! Ahí, perdón. Me dice, no te separes y me quedo aquí. ¡Qué duro! Voy, 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 voy. ¡Vamos, lento ahí, hijo! ¡Uh! ¡Pero, pero, pero! ¡Uh! ¡Permiso! ¿Puedo pasar? Hola, hermano. ¿Y si paso antes, Gil? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hack del juego! ¡Has traído aquí a un forastero! He encontrado a uno que no fracasará. ¡Márchate! ¡Ve, gente! ¡Oh! A ver tu brazo. ¿Tienes a ver mi brazo? ¿Un cafecito primero? ¡Es el de que te he estado hablando! ¡Hola! ¡Uy! ¿Te han enseñado a hablar sin permiso en América? Eh... ¡No, eso lo aprendí en Francia! ¡Cena pan, cabagua! ¡Oh! ¿Quieres cenar pan con agua? Es que tienes el valor de bromear ante la muerte. Jeje, no me conoces, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Tras arrancártelo! ¡Pía! ¿No te gustaban las bromas? Eh... Así no. Muy pocos forasteros han visto este templo. ¡Pi, pi, pi! En los patios interiores menos aún. ¿Por qué estás aquí? Necesito la fuerza para derrotar a Vaz y salvar a mis amigos. ¿Eso es todo? No utilizaré mi ejército por ti. Eres un cordero. No uno de nosotros. Entonces me convertiré en guerrero. Muy gracioso. Lárgate. Se llevó a mi hermano. ¿Fuebas? Y haré lo que sea para recuperarlo. Berikon Sajerba. Esto se está poniendo muy psicodélico. ¡Vaya! Sí. Citra ha visto el fuego que hay en ti. ¡Oh! ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido. Bebe. Y encontrarás la respuesta. ¿Esto no será peligroso? ¡Egriloso! Es tu miedo el que habla. ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí. Sí. Bebe, pues. Glug, 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 glug. ¡Oh! Nos pasamos la vida reprimidos. Imagínate lo rápido que triunfarías si simplemente tomases lo que quieres. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Para caído, no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? Yo que sé, veis. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Qué buena droga! ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Qué buena droga! ¡Qué bien! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Yes! ¡Qué bien! ¡Ri, ri! ¡Qué buena droga! ¡Buenos! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Buenos! 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 bajo el mar bajo el mar hostia ¿qué? 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 ¿me gusta la carne cruz? ¿qué? hostia, qué guapo ¿cómo puede ser este suceso? ¿y aquí? si quieres trabajar para ti debes seguir mis reglas ¿no? ¿venera? ¿quién es guapo, eh? ¿pero cómo corro? quiero salir de aquí quiero salir de aquí ah, ¿qué es esto? ¿eso qué es? ¿una brújula? yo también ah, no, es una piedra, ¿no? ¿qué es esto? es el super machete ¿qué es esto? ojo, cuidado ah, hay un chupolito 3 a tomar por culo ya vi a mi amigo y a mi hermano pequeño Riley y luego seguí a un hombre con un traje blanco vi unas chabolas un bar ¿al este? donde los piratas vale entonces allí es donde voy pero la ciudad es grande ¿cómo vas a encontrar un cuchillo? muy fácil empezaré por el hombre de blanco me dio toda la vuelta para aquí listo hola ¿cómo? 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 hijo de su madre ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Sin permiso! ¡Buenas! ¡Buenas! No es para que apresen el copyright. No es para que apresen el copyright zusammen. Tengo que dra race 真的 en el tuyo. ¡Buenas! ¡Siempre repite eso! ¡Buenas! 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 el copi y rai acabaría con ese tío sin duda le mataría con su propio machete eso ya lo hice hoy te es un artista le dará una muerte especial verdad que pinta habías dicho que tenía va todo copi copyright 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 ya puedo salir puedo salir a copi copyright que le pasa a ese estúpido ese hombre es la clave estoy seguro vale siga el hombre blanco sin llevar atención me metido aquí no voy a poner atención vale estoy metido por acá esta es la base la misión más aburrida de falta tengo que seguirlo si veis lo estás haciendo no todo bien te estás haciendo viejo te estás haciendo viejo te estás haciendo viejo te estás haciendo viejo vale el peo es que voltee y que me mire porque el patrón de vigilancia es es muy 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 random ya puede voltear ahorita exactamente como lo ves ¿tienes la información sobre tus clientes? ¿tienes la información sobre tus clientes? la he apuntado alguien puede usar un bolígrafo no se ni para que aprendí tu idioma si ya que entre contigo ¡Líbrate de él! mete mete chupa chupa tienes ganas de fiesta estoy trabajando me niego a venderte ni nada espérense vale vamos a seguir por aquí por aquí por aquí esta pobre tengo que seguirlo muy bien estoy enferma y que me importa no es que vale no ocultarme nada no me siento bien ¿quieres medicina? no por favor tómate la medicina no le pegó vuelve a medir tengo que seguirlo que te mato el joder hostia ¿y aquí como le hago? ¿y aquí como le hago sin que él me mire? vale una última mamada antes de morir ¡eh! esa boca aunque si quiero vale 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 chabula vale 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 tío tándic te estás haciendo viejo vieron el voltea cada vez que diga otra vez que quiere Toys vale vale Vale, lo descubrimos, descubrimos su ubicación secreta. Gracias por ver el video.